Como esta gente y todo otro otro, un obvio de un juego de... No se, bueno este es el nombre pero vamos a jugar y como que le guste el video. Dime. Decían que por ser menor que usted, yo no la quería, que no era algo solo de interés, y aquí estoy todavía, yo no sé el tiempo, tú sabes que soy, soy aquel chico que te hizo sentir muy bien, siendo mayor que usted. ¡Ey! ¡Eso papá! ¡Ey! ¡Señor! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, esperamos que le haya gustado Ya se que estoy malísimo jugando Porque también tengo que dejarlo Así que No esperamos que le haya gustado Si le ha gustado estar bien, voy a poner toda la fea Y no se olvide de creer En mi canal No se olvide de toda la campanita ¡Gracias! ¡Gracias!